Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de esta Tropic Track que se llama Fatsball, la cual la tienen los Dodgers de Los Ángeles y bueno, como sabemos el segundo equipo más exitoso de la MLB puede presumir de tener un vehículo como este que están viendo en pantalla luciendo sus colores de hecho su dueño es el mismísimo propietario de la famosa franquicia de baseball y ahora vamos a hablar de aquello bueno, Los Ángeles Touchers no solo pueden presumir de ser la segunda franquicia de baseball más exitosa de la MLB bueno, además de la segunda cita, además de la segunda más rica quiero decir, sino que además ahora podría decirse que tiene incluso un auto de carreras y bueno, exactamente ese es un monstruoso Trophy Track como el que se estaba viendo junto con esta información de hecho, esta bestia tiene un nombre muy adecuado teniendo en cuenta su relación con el baseball y se llama Fatsball bueno, como sabemos está basado en una camioneta for Raptor, este Trophy Track está construido por Ginko Racing Inc. específicamente para Bobby Payton, que es el dueño de la franquicia de Los Ángeles y además por lo que parece también aficionado a la competición y el resultado parece que une sus dos pasiones, una carrocería en color azul que está acompañado de algunos detalles que invocan a su equipo de la MLB desde la propia decoración con el nombre Fatsball acompañado de una pelota de baseball al logo de Los Touchers bueno, más allá de la decoración está claro que bueno, lo que tenemos aquí no es un for Raptor normal sino una monstruosa máquina off-road carrozada como una camioneta tipo pick-up que cuenta con neumáticos de la marca BF Goodrich que son modelo KR3 de 40 pulgadas acompañado de una extrema suspensión Fox apta para carreras tipo baja, una barra de luces LED en el techo de la cabina de hecho Fatsball se creó para competir en la baja 1000 y bueno, aunque lo más curioso es que su corazón no es de origen Ford como se podría esperar sino es un motor LS3 de Chevrolet Performance preparado por Dancio Performance y potenciado por un turbo 400 de 3 velocidades obra de Gearbox bueno, un motor sobre el que no se han facilitado datos pero con el que esperan conquistar una de las carreras off-road más famosas de América y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao